Piso, piso, guau, piso, eh, piso, eh, no te llegas a pedir el visto que siento yo por todo esto. Piso, piso, guau, piso, eh, piso, guau, piso, guau, piso, guau, piso, guau, piso, guau, piso, guau, guau, piso, guau, 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 guau. ¿Cómo le va? ¿Qué lujo que le hayan traído acá a la señora? A la primera actriz. Casi primera dama de la fliga hoy también, en el área ficción, en el área ficción. ¿Qué pasó ahí? ¿Se encogió a su novio? Porque está como... Tiene photoshop. Más chupado ahí, no? Está como asustado, ¿no? Está muy lindo ¿Es selecona? ¿Usted lo ve lindo ahí? Hermoso Sí, bueno, es una cuestión de apreciación Hay cosas Por eso la vida es así No todos gustamos de lo mismo siempre A uno le puede gustar el dulce de leche Al otro el chocolate ¿Es verdad? A uno un helado de crema A uno más ácido Me brillo Usted dice, ahí está muy lindo Muy, muy lindo Es muy lindo Está muy enamorada Sí, va Sí, dice No, por eso digo que Bueno, no sé Pensé que su novio Si usted era tan enamorada Iba a estar acá bancándola ¿Dónde está ahora? Tenía un evento ¿Evento? Ah, bueno No tiene 12 años, 15 años Es el eventero ahora ¿Un evento? Tenía un evento Y bueno, nada Le daban unas cervecitas Así que Qué copado debe ser salir con su novio Que esté todo el día con el teléfono Están en el bar de acá, Marce Comiendo, aparte Comiendo Se clavó una coke Y ahí está Ay, usted también La agarraron con el boke ahí Madre Ese fue Pedro Pedro Alfonso Ah, ese fue Pedro ¿Su novio se ha puesto peluca algo o no? Porque lo veo con más Como un quincho No, no No, no Lo que pasa es que el otro día Fue a jugar al fútbol Se lastimó Y le quedó como una raya acá Y se peinó un poco ¿Qué le pasó? Pero perdón ¿Sabes a quién me hace acordar? A Mariano de la canal Que se hizo los abdominales Al fan de Wanda Porque Tenía panza cuando yo lo conocía Igual ¿Es un chiste eso o es verdad? No, no, no Está muy marcado Ese es el cuerpo del Sí, muy marcado No era así antes O sea, usted lo tiene como bien Muy bien marcado Yo lo conocí así ¿Lo conocí así? Sí Para mí es algo sonativo Igual Bueno ¿Cómo están los campeones? Por favor ¿Cómo están los campeones? Díganme algo Bien, bien, bien Contentos Muy felices La salsa es un ritmo Que demanda mucho Así que bueno Vamos a verlo ¿Cómo están? Porque el anterior Usted ensaya más de dos horas Charlotte dijo dos horas Sí, ensayamos Debemos estar ensayando Tres horas Pero todos los días Que es bastante Pero venimos muy rápido Del año pasado ya El año pasado Hacíamos cuatro horas, cinco Y ahora estamos Haciendo tres horas acá Todos los días Perfecto, muy bien Bueno, bueno Entonces Sí Felices de tenerla sola Y que nadie la quería Supuestamente se lo pierden Es una divina Bueno, nadie la quería No, muchos pensaban acá Que no iba a venir Que tenía trabajo Y un montón de cosas No, acá me encanta venir Yo la paso bárbaro Así que aparte Me llamaron los chicos Que tienen buena onda Así que todavía ¿Semifinalista El año pasado acá? Casi, sí, sí Llegamos un montón Milagrosamente Y bueno Ya que estamos Quiero agradecer A toda la gente Que nos ayudó Y siguió colaborando Los chicos De la comunidad Itapotimirí Tienen escuela Ah, tienen escuela Qué bueno Así que estamos Muy contentos Con eso que se logró Qué bueno Qué bueno Que vinieron acá Y fue un momento